Ahí está ya, eh, ya llegamos, ya llegamos, ahora sí ya llegamos, ya llegaron los datos otra vez, les vamos a compartir un video más morroso, acuérdense que estamos a solo unos días del bodorrio, entonces ya los muchachos se van a ir por su tacuche los que faltan y este, los zapatos de Báilale Mi Rey, los zapatos de Báilale Mi Rey, este, vamos a ver quién se reporta porque vamos a empezar a pasar lista este, ya llegamos, ahí está mi Ulises, Ulises, vas a venir al bodorrio o de una vez cancelamos porque doña Silvia, primeramente Dios y yo nos vamos a encargarte de repartir las invitaciones para la gente que va a venir de fueras, así es que Toluquita, este, Pachuquita la Bella, este, Pueblita la Bella, Tlaxcalita la Bella, Exa Cumbia y Amor, este, ya están listas las invitaciones, Canelo, grábale Canelo, grábale Cuey, ya están listas las, Baldo, ya están listas las invitaciones, este, hoy empezamos a la repartición de, mira mi tocayo, tocayazo, tocayo, gracias tocayo, el tocayo se portó bien chido. Tocayo, estoy contigo, tocayo, tocayazo, no vayas a faltar, por favor, tocayo, a la bodita, aquí es tu humilde casa, tocayo, el proceso de la presentación piratera, ¿para cuándo queda, Chequiz? Chequiz, ya la otra semana es el bodorrio, papá, ya vamos a empezar a repartir las invitaciones, para quien guste acompañarnos, profesionales, el Jarretami, Jarrito Piratero, saluditos para Catalina, los hostigosos de Jamaica presentes, le informamos a la gente de Puebla, de Pachuca, de Hidalgo, de, del mismo, Tolujita la Bella, Tlaxcalita la Bella, Atlisco de las Bellas Flores, esta semana nos vamos a dar la tarea, esta semana nos vamos a dar la tarea, con el permiso de Diosito, a darle su invitación por allá, para que lleguen y entren, pásale pa' adentro, que están cenando, Cocorroz, ya, hazte la invitación, que ya, 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 vámonos, que diga, déjense caer la greña el día, así como yo, mira, a Cocorrojo le gusta que le abren de frente, háblales de frente, Cocorrojo, el día de la boda, ya me lo viene, Kiko Perea, estamos listos para la boda, que se deje caer toda la banda de Puebla, ya saben, de provincia, de donde sea, para celebrar, ya con eso, grupo Checumbia, Checumbia presente con la E, el mundo es de los dos, Checumbia, Checumbia, el mundo es de los dos, ahí está solito, Toluquita la Bella, la familia López Salos, desde Los Ángeles, California, felicitaciones a mierda, los hostigosos de Jamaica, esos hostigosos de Jamaica, son pirateros de corazón, papá, pirateros de corazón y no de ocasión, esos hostigosos de Jamaica, esos tigran, pero no vienes, chevaya, dice, pirata, mi intención pa' los Mendoza, ahí está la invitación, la familia Mendoza, pa' mi chullito, mi diente hasta el cielo, ahí, este, pa' mi comadre Lala, pa' mi ahijado, este, se les va a hacer su entrega de la invitación, pa' que se acerquen ese día, la misa, a las doce de la mañana, primero Dios, a la una, a ver, acá les van a dar la información de la misa, ¿a qué hora? ¿y dónde va a ser la misa? Perdón, en el templo de San Pío, me parece perverso, también estás comprometida, me parece perverso, Vázquez, Vázquez, ¿quién está por ahí? Ya se la saben, chavos, para que se vayan preparando, porfa, este es un ligero informativo, hoy nos tocó venir a casa, por las invitaciones, viajamos desde, ayer andábamos allá de aquel lado, en la fiesta de San Miguel Arcángel, estuvo bien chida la fiesta de San Miguel Arcángel, estuvo bien padre, estuvo bien padre, anoche allí estuvimos en la fiesta de San Miguel Arcángel, algo bien padre, bien padre, bien padre, este, la gente, bien contenta con todos nosotros, la parca piratera, ya está, ya está bailando el crico, ahí, medio metro de Querétaro, hostigosos de Jamaica, huevo, es más, eso merece la cabina, cabina para los hostigosos de Jamaica, transmitele Coco Ross, cabina, esa es la cabina, ábrela, jálate, para acá el estuche, jálate la extensión, la extensión, ya jálátela, los hostigosos de Jamaica, les gusta la roda, la de solo tú, mi rey, solo tú, güey, ah, se va a aventar luego, luego la cabinazo, un cabinazo luego, luego, ese cuchufleto, saludos, señor cara de papa, para que vean los vecinos, que ya llegó pirata, o para que escuchen, para que escuchen los vecinos, que ya está pirata aquí, acá está la extensión esta, güey, acá la tiene ya para salvar, aguas el guanatos, aguas el guanatos, siren, ya está, ya está, ya está, a ver, dinos algo, guanatos, la hora delingüe, la hora delingüe, raza, ahí está emprano, y la, y la raza lo sabe, ahí está la HRP, yo se la saben raza, desde acá, desde el 1 a las 4, me la veo, no vale nada, ¿qué otro es esto? no, todos somos parte de, sonido pirata, ¿qué? no veo el micrófono, que nadie se vaya, hasta que está aquí el micrófono, acabo, caray, voy llenando, ¿y el cambio del micrófono, el power con, el power con, el power con, traiganse un power con, un power con, apuñenme un ato, esta rola, esta rolita, le gusta los hostigosos de Jamaica, porque esos son, solo porque los hostigosos de Jamaica, lo pidieron, saludos para la familia de Luna, para la pequeña Adleta, cuchufleto, el señor cara de papa, saludos al señor cara de papa, es el cuchufleto, un saludo para el señor chipe, el cuchufleto, el de Malibú, el paquete de Malibú, sonido Malibú presente en la boda, sonido Malibú presente en la boda, no vaya a fallar don Rafa, y la señora Leo, tumbao igual dice, tumbao se viene desde Tijuana, es donde vamos a meter tanta gente, no sé, allá le vamos a hacer unos, unos catres allá en el salón piratero, dame si vuelve, ya no quiero, dame la moto, espérame, espérame, ayudo, ay, déjenle nuestros juguetes, ya sabes que, ay, mi pecho no es moreca, ahí en la mesa, mi pecho no es moreca, mira Coco, un pecho no es más, ay, ay, otro, ay, vosotros, y ahí va todo el juguetes, tuve que viajar lejos, para venir a conocer el juguete, que vea llegar, es un Laque Dolby, ay, es un Laque Dolby, cuando menos, si no suena, se va a ver bien, prende bien chido aquí, mira, mira, a ver, a ver, a ver, dice gordito, a ver, si no se oye, cuando menos, se va a ver, ay, este lo que tú que te dirías, Kiko, este será, luz, acá ya tiene luz, esto es para el ingeniero, Kiko, que le estamos tomando, saludos a Gaby Rots, Coco Rojo, saludos a Gaby Rots, saludos, a ver, fíjese, no prende, acá, no le vayas a meter, y las pastillas, cuando, no, no le vayas a poner, 2,20, no le vayas a meter, ahí ya debe prender, mira, este lo sacas de aquí, y lo conectas aquí, si está bien listos o no, si, si de allá, a ver, ya tiene, Kiko, ya, ahí está, ya debe, donde se prende, mira, de aquí se prende, hay que dejarlo puchado, hay que dejarlo puchado, a ver, ahí está, no manches, hasta se oye un relay, así, si no se oye, si no se oye, cuando menos, se van a ver, bien chidas, los poquitos, aquí los niños, se entretuvieron, viendo la televisión, sí, tan bien, si viste al gordo, aquí viendo, pero esperando, a ver, a qué hora se empezaba, la película, mira, recién llegado, desde, San Diego, San Diego, el manique, de hoy en ocho, primero Dios, vamos a estar haciendo, un sonche, aquí dice, bajo, bajo, sub bajo, ah caray, no, pues, arriba dice, mid, 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 medio agudo, y, medio agudo, pero necesitamos probarlo, a ver, que Francisco se hace, pero va a venir el ingeniero, a ponerlo al puro llavazo, eh, va a venir el ingeniero, a ponerlo al puro llavazo, lleno de ilusiones, el nudo pirata, ahí está el baño, ahí está mi Kiko, y de, ¿te necesitas un buen case Kiko? si, cambiar el que, ¿qué? ya nada más faltan las tocadas con audio, jajajaja, no, primeramente Dios, un libro, arrasamos, los papeleros, no, no, voy, ya, desde el Kiko, el que te di, o con una, con tu, o joda de, pregunta, ¿por qué ya no fueron a tocar a, ay, ya se fue, dice, bueno, entonces ya se fue, si no jala bien, este aparatito, si no jala, si no jala bien, cuando menos, se van a ver bien, perro Kiko, pal Kiko, y los huesos, vas a venir al Bodorrio, no, para mi compa, el avión desde Nuevo Laredo, cuando menos, se ven bien las burbujitas, así, las rueditas, se ven muy bien prendidas, para el señor, cara de papa, y su papi, ahora, ¿quién es el señor, cara de papa, y su papita? ¡Eh, no me, eh, muñeco, muñeco, este, vas a venir o no, porque el día de mañana, primeramente Dios, andaré en la Ciudad de México, por el lado de, el norte, allá de qué lado, regalando invitaciones, o sea, para los amigos que van a venir de allá, más bien, este, para Miguel Sabor Cumbiamba, para mi mister muñeco, Huicho City Lights, o en filiano, no sé quién más va a venir, en la mañana, primero Dios, allá nos vemos Ciudad de México, en la mañana, primero Dios, uno pone, Dios dispone, morros, no sabemos qué haga esta cosa, pero, va a venir el Inge, a, a soltar su greña, dice, saludos para el Coco Rojo, el Gordo Congas, y el Bomper, que obole, eh, habla de de frente a qué, ahí te va, ¿quién mandó saludos? El huesos, ah, saludos, me canito el huesos, unos huesos, eh, ahí te va, eh, un cable de luz, ¿ya qué hay? ¿de luz? ¿este del aparato no? eh, si puedo agarrarse el aparato, pero de aquí se apaga, le dejas apretado, y se apaga, ah, carón, ah, luz ya tiene, un cable de Canon, a ver, ya, ya vine por el cable, agárramelo, por favor, porque empieza la música, música, lo vas a prender de aquí, lo tienes de aquí, le pones de aquí, le bajas el volumen aquí, le pones a la mitad, aquí a la mitad, todos a la mitad, todos a la mitad, este botón ya no sirvió, le cambias aquí, le pones aquí, le apretas aquí, le vuelves a apretar aquí, calas el micrófono recién llegado de Nueva York, de la bocina de Bluetooth, la bocina de Bluetooth, ya te esperas que prenda aquí el programa, no tienen un cable de Canon, que presten, y todo listo ya, entonces, las invitaciones empiezan a ser repartidas, a partir de hoy, Puebla, Hidalgo, Toluca, Tlaxcalita la Bella, Izúcar Matamoros, vine por las invitaciones, porque ahorita me las voy a llevar, allá nos vemos hoy en la noche, Tlaxcalita la Bella, andamos para allá y para acá, ¿qué quieren almorzar los leones? Chavos, se viene cumbia hecha y amor, ¿qué le hacemos de almorzar aquí? vamos a llevarlos a almorzar. Ya cámbiate de ropa, así hija, o lo regañe delante de los leones, ahorita si quiera, si quiera trátame bien de aquí a la boda, ya pasando la boda, ahí te mancha, ya pasando la boda te trato mal, bueno, corte, corte, corte que estás diciendo, ¿qué quería el Ricky? ¿se mentó? ¿lo fueron a traer al camionete? ¿ya fueron? por favor, ponte otra playera, un cable de canon por favor, ya andas bien suso, ponte esa playera, exa cumbia y amor, con la cumbia del 1, 2 y 3, mira nomás, los tenis ya son negros, ruta, anda en la chamba, no manches, ayy, ayy, ayy,